PuliNews hace que mis días empiecen bien. Me gusta por las noticias interesantes y las noticias positivas que tiene. Es un diario que me aporta algo bueno cada día. Hoy guate del mundo necesitan acciones positivas para cambiar y este cambio solo va a ocurrir si cada uno de nosotros aporta algo bueno cada día. Que las personas se quejen no digan nada y que los medios destructivos digan que todo está mal y que no hay señales positivas tampoco. PuliNews no es así. Es constructivo y muestra lo positivo como primera noticia sin esconder lo malo. Ayuda a que el pensamiento de la gente cambie y así el aporte es mayor. PuliNews es diferente.